Hola, ¿qué tal? Soy Paulo y hoy voy a hablaros de TRS y de mi sonido en directo. Bueno, voy a pasar a hablaros un poco de mi sonido. Bueno, aquí podéis ver un poco la pedadera que tengo montada. No soy de usar demasiados efectos cuando estoy tocando en directo. Normalmente, con los discos que he ido grabando a lo largo de los años, pues son cosas que normalmente he ido añadiendo a posteriori en postproducción o cuando estamos grabando. Me suele gustar tener un buen limpio, un limpio con un poquito de delay y luego un canal saturado, que suelo utilizar normalmente el canal siempre del propio amplificador y de ahí con incluso el propio delay que esté utilizando para las partes limpias o tener una configuración también para hacer pequeños solos. En la pedadera podéis ver un poco una configuración como bastante extensa. También es cierto de que suelo abusar bastante de usar el canal de distorsión y jugar mucho con el control de volumen para obtener menos ganancia a la entrada del amplificador sobre el canal lead, por ejemplo. Podéis ver que Para limpiar un poquito este canal. Es un tipo de solución que suelo usar muchísimo, sobre todo para subir en las partes de distorsión en los estribillos y demás. Aparte de también poder utilizar el control de volumen, a mí me resulta realmente muy cómodo. Luego, en la parte del bucle también llevo un guagua Marc Tremonti en este caso. Yo creo que es la base, lo llevo usando desde hace muchísimos años y como guagua es algo que, bueno, que Marc lo utiliza de una forma realmente espectacular y desde que salió la verdad es que lo llevo usando. Me resulta muy práctico por el hecho de que no tenga ningún tipo de switch, simplemente Tú pisas el pedal, sacas el pie y deja de sonar el pedal de guagua. Es algo interesante porque realmente yo lo uso mucho incluso en rítmicas o cuando estoy haciendo algunos acordes. Cosas de este estilo mientras estoy tocando aleatoriamente, aparte de poderlo usar para solos. Luego llevo una controladora MIDI que lo que me permite es controlar los canales del amplificador. El amplificador depende de dónde esté tocando, si estoy tocando en el extranjero, si no me puedo llevar dos o tres guitarras porque tanto en Immune como en Asensi y en mis proyectos siempre he usado dos o tres afinaciones, uso Drop D, que es la afinación que tengo ahora mismo en la guitarra, uso una afinación en C y ahora últimamente estoy utilizando una afinación en Drop C. Entonces, dependiendo un poco del momento, si puedo llevarme varias guitarras, tengo aquí el pedal Drop, que lo que me permite es de una afinación estándar bajar la guitarra hasta así. El hecho de utilizar la misma guitarra lo que me permite es un poco aligerar un poco carga si estáis tocando en el extranjero y demás. Luego tengo un afinador, llevo un sistema inalámbrico, que ahora mismo no lo tengo conectado obviamente y uno de los últimos efectos que uso es el pedal de Guami. Realmente no lo uso como lo puede usar, por ejemplo, Tom Morello, por poner un ejemplo muy claro, para hacer solos. Yo lo utilizo básicamente en algunos casos para limpios, para hacer efectos similares a este. Cosas en esta onda. Ahora mismo el delay no lo tenía configurado como a tempo, pero bueno, podéis ver un poquito la idea de hacer progresiones de octava arriba-bajo dentro de unas notas con acordes limpios o efectos de estas características. Lo suelo usar básicamente así. Luego tengo también otro pedal que suelo usar en algunos casos, también depende cómo yo en la configuración, a veces el pedal de Gua y el pedal de Barifase los tengo como muy puestos de forma simultánea a la vez e incluso a veces lo que hago es pisarlos así, cuando los tengo alineados sobre algunas notas o cuando estoy haciendo solos. En este caso es en limpio, podéis ver cómo varía la progresión del Barifase y también sobre el canal 2. Un poco la utilidad que le puedo llegar a dar. Y hasta aquí un poco mi configuración de la pedalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!